¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Yili y bienvenidos a un nuevo video. Y así como ustedes pueden ver en el título del video, el día de hoy les traigo otro Y así es, pedí por internet una botarga de dinosaurio. Estaba dudando si compraré esto porque estaba elevado de precio, pero lo bueno es que me llegaron varias ideas, así que estén atentos a este canal ya que voy a hacer varios videos con esta botarga y también pues quise enseñarles cómo es esta botarga, cómo se infla, cómo se usa. Y así que ustedes quédense y nos... ¡Ay, no! Así que quédense mientras yo voy a la paquetería por la botarga y ahorita regreso. ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Ya llegué! Ya tengo aquí el paquete en mis manos, así que vamos a abrirlo. ¡Ay, una bolsa! ¡Ah! ¡Una bolsa! ¡Tiene vida! ¡Wow! Parece un inflable de alberca. Un floteador, un floteador. ¡Un flotador! ¡Una! ¡Tiene ganchito! ¡Ay, no había visto esto y ya lo vieron ustedes primero que yo. Así se va a ver. Y acá está así. Tiene con su ganchito, su maquinita, color naranja. ¡Ay! Las instrucciones que son muy importantes de leer y que la gente no lee. Y viéndolo bien, está muy bien presentado, ¿eh? Muy excelente. Con su ganchito, sus botoncitos, su bolsita. Yo pensé que iba a venir nada más en esta bolsa así enrollada. Así como la de la tortilla de harina. Así pensé que iba a venir, pero no. Sí, vuelve a flotador de alberca. Ya quiero abrirlo. Quiero abrirlo, ponérmelo y a ver qué tal si sí quepo en ese dinosaurio. En el tiranosaurio Rex. Aquí está la bombita. Y las instrucciones. Así que vamos a pulsar tantito el video para leerlo. Yo sé hablar chino, seguramente, ¿verdad? Ahorita vemos ahí con las imágenes. Y voy a dejar por aquí la nueva fotografía de mi nueva mascota. Después vemos si la indicamos, si la... no sé. Si le ponemos un marco. Y también a pensar cómo íbamos a llamar a nuestra nueva mascota. Mi traductor les va a leer lo que dicen las indicaciones. Así que pongan atención. Gracias. 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 ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Ah, no manches! También está en inglés. Y ya que nos dimos cuenta que las instrucciones también venían en inglés. En esta bolsita venían estas cosas. Esto es donde llevar el aire y esto es donde se carga. Ahora, información, nota importante. No tiene pilas. Pero nosotros sí tenemos lo bueno. Y ya esto se le mete aquí a la botarga y se infla y ya. Ahora sí vamos a extender esta botarga. ¿Qué es esto? Las patitas. Ah, la colina. Madre, tanto. Creo que me voy a parar. Aquí. ¡Ay! Si lo veo. ¿Si lo ves? ¿Si lo ven? ¿Si lo llegan a apreciar o me? Aquí está su ojo, sus dientes, su boca, los otros dientes. Aquí es donde va a ir mi cara hermosa, preciosa. Las manitas. Y los piecitos. Y la colita y el ánimo. Aquí está la colita. Ahorita me lo pongo para que lo observan más a detalle. ¡Ay! Pensé que se había roto. ¿Quién dices que está roto? Ahora vamos por las pilas para poder inflar esta botarga. Y recuerden usar siempre pilas recargables. Listo, vamos a taparlo. Y vamos a conectar esto, que es donde seca el airecito. Y este es como un cargador portátil. La rosa de Guadalupe. Oye, esto funciona para echarte aire en reuniones. Que estés así, bien. Ah, chido tu cotorreo. Así que ya vamos a poner esta maquinita al dinosaurio. Nuestra nueva mascota de la Yilibanda. Vamos a ver cómo le ponemos de nombre. No sé, cómo será. Ya lo pensaremos otra vez. Y ahora vamos a experimentar cómo nos vamos a meter en esta rosa. Que no le hemos entrado. Nada más por aquí, pero por otro lado. Creo que ya lo encontré. La meteré con tenis. Sin tenis. A ver. Pero, ¿cómo? No, yo creo que es un tenis. No es cierto. A ver. No, si es con tenis. A ver. A ver. A ver. Madre santa. Madre santa. ¿Qué está la primera manita? No me quiero ver Sería una manita ¿Y quién me sube el cierre? A ver cómo hará grabar Auxilio, me desmayo Tráiganme una coca Auxilio, me desmayo Tráiganme una coca Auxilio, me desmayo Tráiganme una coca ¡Tráiganme una coca! ¡Ay, pero está sin azúcar! ¡Qué mierda! Gracias Pues esas tomas que vieron Era con el dinosaurio desinflado Pero ya pusimos la maquinita Y vamos a poner la otra maquinita Que alienta aire Para que vean cómo se pone Si lo piden o algo así ¿Qué vieron? ¿Qué me pareció? Fuerte, fuerte lo pides Sí, a encender esta botaga Ay, qué saca Ay, qué rico aire A ver, ciérreme Otra vez ocupamos ayuda Ahora falta ponerme La puerta de arriba Oh, Dios mío No veo Ahorita se va a inflar Vamos a esperar a que infle ¿Me ven? Vamos a esperar a que esto infle Ya está todo apretado Las mangas apretadas ¡Oye, Kalini! Ya se está inflando Esperando Sí, se está inflando Ay, sí se está inflando Dejen que infla más paciencia ¿Qué? ¿En dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Me lo gusta otra vez? Esto ya tiene forma ¡Uy! Oye, no pesa nada, ¿eh? Oye, qué cute está ¡Me encantó! Vamos a esperar a que se infle Para que te puedan observar bien Vamos a esperar a que se infla 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 No puedo mandarte eso ¿Qué les está pareciendo este disfraz? ¿Sí me escucho? A mí me súper encantó Díganme aquí en los comentarios si les gustó Bueno chicos, espero que les haya gustado mucho este video Que se suscriban, que le den like y lo compartan Nos vemos a la próxima Bye Chau Chau